La instalación de paneles solares es una forma de suministrar energía cada vez más utilizada en distintas partes del mundo, no sólo porque hace posible colaborar con el cuidado del medio ambiente, sino también porque evita que paguemos los elevados costos de la factura de luz. Los sistemas de paneles solares capturan la energía del sol a través de celdas y luego, gracias a un mecanismo especial, convierten esa energía en electricidad de corriente directa. La energía solar alimenta una casa o negocio de la misma manera en que lo hace una empresa de electricidad, con la excepción de que es gratuita. Si bien en Argentina no está reglamentado, en muchos países el monto de energía que no se utiliza se va a la red de la ciudad para que sea usada por alguien más. Ese excedente se acredita como saldo a favor, que será descontado de la factura de luz. A pesar de que en Argentina no hay una regulación clara y establecida sobre la utilización de este tipo de energía, son cada vez más las personas que se dedican a la instalación de paneles solares. Y por eso, acá en nuestra universidad, hay un grupo de investigadores que se dedica al estudio de estos sistemas eléctricos. Acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hay un grupo de investigadores que se dedica a la investigación de paneles solares. ¿Cómo es esto? Efectivamente, nosotros estamos investigando en electrónica, en realidad, que son convertidores electrónicos de potencia que sirven para transformar la energía solar en una energía eléctrica inyectable a la red eléctrica. Ese es nuestro principal objeto de investigación en este momento en relación con la energía solar. ¿Cuál es la importancia que tiene estudiar la aplicación de los paneles solares en una ciudad o en un lugar urbano? Efectivamente, ya es absolutamente evidente que tenemos aumento de la temperatura a nivel global, que hay problemas climatológicos a nivel global y que hay una tendencia muy rápida de aumento de la temperatura. Uno ve por ahí en Mercado Libre o, no sé, en sitios de Internet que hay paneles solares en venta. ¿Uno puede comprar un panel de ahí e instalarlo en su casa? Sí, en realidad, los paneles son algo que ya dejó de ser una tecnología rara o difícil de conseguir. Hoy en día, en realidad, sí, se venden en muchos lugares, se pueden importar fácilmente, hay muchos proveedores en todo el mundo. Instalar uno de estos sistemas entre el propio panel, otros elementos necesarios y los gastos de instalación rondan los 11.500 pesos por panel, siendo necesarios aproximadamente 6 paneles para suministrar adecuadamente una casa. Es decir, que la suma total asciende a casi 70.000 pesos. Y una persona instala el panel en su casa y, bueno, lo deja funcionando. ¿Y en cuánto tiempo puede recuperar esa inversión, que, por lo que decís, es un monto bastante elevado? Con los valores tarifarios actuales, después del aumento, consideramos que la inversión se amortiza en alrededor de 12 años. Es decir, que a partir de los 12 años, de ahí en adelante, la persona va a tener energía gratuita del panel solar. Ya habrá amortizado todo el gasto que hizo estos 800 dólares que mencionábamos.